La noticia internacional que ha dado la vuelta al mundo las últimas horas tiene que ver con la reciente consulta popular y también se habla mucho de Venezuela sobre todo de la coyuntura política actual que enfrenta el país que ha afectado la economía. ¿Cómo ve en estos momentos la economía en Venezuela? Bueno, Venezuela por la parte política y social se ha cubierto por todos lados pero el tema económico es bien, bien complicado. Es el único país de la región de Latinoamérica en el cual lleva un retroceso perenne en los últimos tres años, el cierre de este año 2017 según el FMI va a estar ubicado en un menos 7, un menos 8 o sea sigue en caída libre y por supuesto otros indicadores definitivamente se alejan de lo que es el positivismo de una noticia, al contrario va totalmente en caso contrario. ¿A dónde quedan las ventajas que tenía Venezuela en materia petrolera, la fuerza del petróleo? ¿Qué ha pasado con eso actualmente? Bueno, gracias a Dios que existe el petróleo y Venezuela no ha caído en el abismo que puede haber caído porque el petróleo se vende todos los días. No, que aunque los precios se fluctúen en mercados internacionales, por lo menos Venezuela tiene sus exportaciones, gracias a Dios, y lo digo así, que es un producto que vender. Porque si no tuviese que vender eso, sino que tuviese que apalancarse en su aparato productivo que está totalmente destruido en los últimos ocho años, prácticamente sería un país que no estaría definitivamente en el radar hoy en día, sería prácticamente aislado. ¿Cómo enfrenta el venezolano común esta situación? Además del problema que tienen con el acceso a los dólares, también enfrentan una hiperinflación que supera ya casi rondando el 1000%. Sí, la inflación, agarrando el último dato que estás dando, prácticamente 1000%, es irresponsable ni el Banco Mundial, ni el Fondo Monetario, ni los analistas podemos decir a ciencia cierta con cuánto va a terminar, porque el aparato productivo de Venezuela no está pudiendo ofrecer producto. Y al haber una escasez tan grande, el producto, agarrando, es el precio que va a tener el producto, prácticamente es el que lo pueda comprar. Es un tema de especulación muy fuerte que hay en Venezuela, y que lamentablemente ha llevado a números 1000%, otros dicen 2000%, pero lo que está claro es que la hiperinflación que hay en Venezuela es algo que es dramática, y le pega directamente a todas las clases sociales en Venezuela, que como siempre, una inflación es un impuesto al pobre, y que lamentablemente alguien no tiene que pagar, y es la gente que tiene menos recursos. Fíjate, también la situación que se vive con esos aumentos de salarios constantemente que se están dando por parte del propio presidente Nicolás Maduro, ¿eso beneficia a los venezolanos o por el contrario los podría estar afectando? Me voy a ir a la teoría. La teoría dice que el ajuste del salario mínimo, por ejemplo, tiene que ir de acuerdo con la inflación, que es el aumento de los precios de los bienes y servicios básicos. Cuando vemos un aumento abismal, como lo que ha pasado en Venezuela, y que prácticamente a veces no es solamente una vez al año, sino constantemente a lo largo del año, es porque existe una demagogia política en reconocer que existe una inflación implícita dentro del país muy alta, y que por supuesto el pueblo venezolano se ve muy afectado, y que por supuesto le eleva ese sentimiento nacional al gobierno, al ejecutivo, por supuesto, de Nicolás Maduro. En el otro caso, ellos tienen que ajustar porque sencillamente al no ajustar el salario mínimo, por supuesto se va a venir una revuelta social ya a nivel completo del país. Ya no estoy hablando de rojos, azules, amarillos, no importa el color que sea, si el poder adquisitivo no alcanza, que usualmente es lo que pasa, que no alcanza, pero si no alcanza de manera catastrófica, abismal, ahí es donde van a haber problemas mucho peores de los que vemos ahorita hoy en día en Venezuela. Sin acceso a dólares y con problemas, por ejemplo, del salario, ¿cómo hacen los venezolanos para sobrevivir en una economía que prácticamente está quebrada? Bueno, la economía prácticamente es una economía que se sostiene a través de dinero inorgánico. Eso quiere decir que el gobierno nacional tiene la potestad de imprimir más billetes, en este caso son bolívares fuertes, y los coloca en circulación. Por eso es que él agarra salarios mínimos, los eleva sin ningún tipo de sustento. Ahora bien, ¿qué hace el venezolano? Bueno, el venezolano vive una economía de guerra. ¿Qué significa una economía de guerra? Una economía donde hay que buscar, encontrar, y lo que se encuentra es lo que se puede consumir. Ya se le olvida al venezolano diferenciar entre un jabón, un champú, una pasta, una marca en especial. Definitivamente aquí va a ir a una economía de guerra. ¿Qué significa eso? Que va a consumir lo que hay. Y entonces eso obviamente lleva a especulaciones de precios, a especulaciones a corrupción, yo te vendo más, yo te consigo aquí, yo te consigo acá. Entonces los negocios que son más, digamos, de forma ilícita o que no son tan transparentes, empiezan a florecer en este tipo de economías. Daniel, y en la situación actual planteada que tiene que ver con, en los próximos días, ya la convocatoria a la constituyente luego de esta consulta soberana, ¿la constituyente podría cambiar, resolver la crisis económica que vive Venezuela? Más que resolver la crisis económica, yo creería que es una crisis existencial de la política como tal. Y después de que se elijan, digamos, las personas que deben dirigir este barco, el ámbito económico debe ser fundamental. O sea, para mí la economía no está basada en una constituyente, pero sí está basada en una decisión de las personas que tienen que estar bien enfocadas a poder reactivar al aparato productivo, poder darle dólares a todas esas personas que traen materias primas, importan materias primas, y por supuesto reactivar la economía del país. Fíjate que ayer entrevistábamos en exclusiva al premio Nobel de la Paz y ex presidente de Costa Rica, Oscar Arias, y él decía que para recuperar la economía venezolana iba a ser necesaria la ayuda internacional a instaurar una especie de plan Marshall. Bueno, la economía internacional, digamos, tiene que favorecer, por supuesto, a una reactivación de la economía venezolana, porque vuelvo al punto de los principios que hablamos en esta entrevista. Venezuela es altamente exportador de petróleo y tiene solamente un 15% del resto de su Producto Interno Bruto, dependiendo de otras actividades. Y si las economías del mundo no ayudan a Venezuela a reactivar ese aparato productivo, a ver que lo he vuelto a repetir varias veces, es lo más importante que va a tener Venezuela. Porque hay que considerar que no se viva el petróleo. Y lo que pasa hoy en día es que como Venezuela tiene el petróleo, sostiene toda esta fantasía. Pero sí tiene remedio. Pero claro que tiene remedio y por supuesto se van a necesitar ese tipo de ayudas. Vamos a ver entonces. No, porque... En el futuro y confiamos en la esperanza del restablecimiento también de la democracia en el país. Esperemos. Venezuela ha sido un país muy fructífero en los años 70, en los años 80, incluso en los años 90. Fue puntal del desarrollo de Latinoamérica. La gente quería comprar a Venezuela, la gente quería hacer negocios en Venezuela. Y por qué no volver a vivir esa época dorada que Venezuela siempre estuvo ahí. Entonces, es lo que todos deseamos. Muchas gracias, Daniel. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Así es, Daniel Suchan, el especialista en finanzas internacionales. Hoy conversando con nosotros sobre este tema de la crisis económica en Venezuela. Amigos, vamos a una pausa y enseguida volvemos con más de CB24 Noticias. Gracias.